¡Eso es Canú! ¡Eso es Canú! ¡Vendido! ¿Todavía no le hablas al tío Jorge? ¡Jamás! Empezó diciendo que Canú era chiquito, que nadie se iba a acordar. Y ahora el traidor terminó confesando que le gusta. Con eso nuestra fábrica va a terminar en la quiebra. Eso sí, si alguien ya quito a Canú, ¡se va de la casa! ¿Entendido? Canú de naranjas, mucho gusto. ¡Gracias!